Muy buenas chicos, en el día de hoy vamos a ver cómo aumentar la velocidad del armado de un acorde o posición. Esto es para que tú mejores la velocidad en la que armas un acorde, por ejemplo el sol, la velocidad en la que armas las posiciones que quieras ejecutar y que necesites para poder llegar a tus objetivos, para que logres armar los acordes o posiciones lo más rápido posible y de esa manera tocar tus canciones o cualquier otra cosa que quieras hacer. Para esto utilizaremos un ejercicio que se llama el ejercicio 1 y 2. Es un ejercicio parecido a cuando tú quieres hacer pesas, ejercicios. Vas a imaginarte que estás haciendo una rutina de ejercicio en la que estás 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vas a imaginarte eso con este ejercicio. El objetivo de este video y el objetivo de este ejercicio, para este caso, es que tú armes los acordes lo más rápido posible. Necesitas armar los acordes o las posiciones lo más rápido posible para hacer los cambios en el regueo. Porque si no vas a producir un estancamiento en la melodía que estás haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a estar tocando, pero como te demoras tanto en armar el siguiente acorde, se te va a cortar la melodía y eso no va a sonar muy bien que digamos. Entonces queremos hacerlo rápido para que puedas estar tocando lo más bien. Y que tengas esa velocidad de cambio para que puedas cambiar de acorde lo más rápido posible. Pasemos al ejercicio 1 y 2. Lo primero que te voy a decir es, la idea principal de todo esto es que tú tengas los acordes en un solo punto. ¿Qué quiere decir esto? De que a la primera que necesites tocar un acorde lo armes a la primera. Es decir, do, do, acorde de do. Al tiro. Rápidamente. Rápidamente. Acorde de sol, en un solo toque. A eso me refiero. Ese es el ideal, pero si tú estás empezando recién, tenemos que ir poco a poco. Y lo primero que vamos a partir haciendo es reduciendo, reduciendo, porque probablemente tengas los acordes y las posiciones en muchos puntos. Por ejemplo, tengas el sol en 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y eso te tarda mucho tiempo. Lo que vamos a hacer con este ejercicio es reducir ese tiempo. En 2 tiempos. ¿Para qué? Para que lo armes lo más rápido posible. Como te dije, la meta final es tenerlo en un solo punto. Pero ya con reducirlo a 2 puntos vamos a ganar mucho para acercarnos a la meta definitiva que lo ideal es un solo punto. Entonces, fíjate bien. En el caso, vamos a tomar un acorde aleatorio, por ejemplo, el sol, y lo vamos a dividir en 2 puntos. El primer punto sería colocar nuestros dedos, meñique y anular en las primeras 2 tónicas del acorde. Y ese sería el punto 1. 1. Luego, colocamos los otros 2 dedos que nos sobran, que son el índice y el medio, en los bajos de ese mismo acorde. 2. Ya que tenemos lista la estructura del acorde, vamos a empezar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y vamos a repetir ese proceso muchas veces. ¿Para qué? Para que esto ya forme parte de nuestra habilidad. Luego no te va a costar nada. Si estaba en 4 puntos, vas a practicar este ejercicio para dejarlo solamente en 2 puntos. Como te dije, practícalo muchas veces, muchas veces. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en dejarlo en 2 puntos? El tiempo que te tardes en dejarlo en 2 puntos va a depender de la persona, va a depender de ti directamente. No todos funcionamos iguales, por ende, unas personas van a absorber la información más rápido que otras personas. Son distintos los tiempos que puede tardar. Pero, para asegurarnos de que tú logres ese resultado, hazlo lento, repetidas veces lento. Hasta que lo tengas. Cuando seas capaz de hacerlo lento, repetidas veces, cuando ya veas que es pan comido, veas que es fácil ya, o ya lo logro fácil, entonces tú le aumentas psicológicamente la velocidad. En este video te voy a enseñar a hacerlo de manera psicológica, de manera mental. Entonces ya lo vimos en lento. Si no te cuesta mucho la velocidad que yo lo hice, le disminuyen más la velocidad. Tú estima una velocidad lenta. Luego, como te decía, cuando ya veas que es fácil hacerlo lento, le aumentas psicológicamente la velocidad a un término medio. Empiezas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así vas. Luego, cuando ya veas que es pan comido eso, que es fácil, empiezas de nuevo, pero lo haces rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, ya con tenerlo en dos puntos, te va a dificultar mucho menos el cambio de acorde, porque vas a estar... Fue mucho más rápido, en dos puntos. Aunque, como te decía, no es la idea tenerlo en dos puntos. En dos puntos, sí es aceptable que lo tengas en dos puntos y lo haces de manera rápida. Pero la idea es que lo tengas en un solo punto. Aunque, como te dije, puede pasar de que algunos queden en dos puntos de manera muy rápida. Y eso también te sirve. Entonces, practica este ejercicio. Un detalle que te quiero decir. No hay una estructura definida para que tú hagas esto. Pero te voy a pedir que selecciones la forma en la que lo vas a dividir. Y que te quedes con esa forma. No la cambies. Quédate con esa forma. La forma que tú elegiste para estructurar el acorde, la posición, quédate con esa forma. No la cambies una vez definida. Ejemplo. En el acorde de do. Para dividirlo en dos. En dos partes. Puedes hacer esto. Uno. Y luego colocas los dos dedos superiores. Dos. Uno. Dos. Puedes dividirlo de esa manera. O puedes colocar primeramente dos dedos. Uno. Y hacer el punto uno. Y luego colocas solamente el dedo que te falta, que es el anular. Dos. Uno. Dos. Es la manera inversa a la primera que vimos. Pero también sirve. Lo importante es que selecciones esa manera. Que la inventes tú. Créala tú. Créala tú. Aunque también se te puede dar. Pero créala tú porque es igual de válido. Créala tú la forma en que lo vas a dividir en dos partes. Para que se te sea más fácil. Porque te digo créala para que no tengas que estar pidiendo un listado de estructura. O sea, háztelo más fácil porque inventándolo te sirve de igual manera. Y trabaja tu creatividad. Entonces, hazlo en dos puntos. Pero lo importante es que esos dos puntos que selecciones, te los quedes. Quédate esos dos puntos. No los cambies. Porque queremos que formen parte de nosotros. Y para que formen parte de nosotros, tienes que repetirlo constantemente. Solamente una sola forma. Para que lo puedas hacer parte de ti. Bien, chicos. Ya has seleccionado los acordes. Ya estructurado tu acorde. Lo que te voy a pedir que hagas es que hagas una sesión de entrenamiento. En la cual vas a ejecutar los ejercicios de esta manera. Cuando tengas estructurados los acordes. Es decir, tenemos el ejemplo con el sol y el do. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Cuando ya tengas estructurados los acordes. Lo que te voy a pedir que hagas. Es, empieza a practicar de esta manera. Uno, dos. Le das un rasgueo suave. Uno, dos. Rasgueo suave. Uno, dos. Rasgueo suave. De esta manera te vas a asegurar de que estás haciendo bien el acorde. Porque de nada sirve que estés haciendo el acorde rápido. Pero lo estés haciendo mal. Con este rasgueo nos vamos a asegurar de que tú estás haciendo bien el acorde. Uno, dos. Vamos con el do. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Para este ejercicio te voy a decir que lo hagas en intervalos de 10 repeticiones cada uno. Es decir, uno, dos. Eso cuenta uno. Luego, uno, dos. Cuenta dos. Uno, dos. Cuenta tres. Uno, dos. Cuenta cuatro. Y así hasta la número diez. Lo mismo con el do. Uno, dos. Uno. Uno, dos. Dos. Uno, dos. Tres. Uno, dos. Cuatro. Uno, dos. Cinco. Uno, dos. Seis. Uno, dos. Y así de esa manera estés practicando en intervalos de 10 repeticiones a velocidad lenta. Cuando te sientas confiado, cuando veas que es fácil para ti esto, eso se consigue con la práctica. Puedes pasarte algunos días practicando en lento y luego, cuando veas que es fácil para ti, haces lo mismo, pero en velocidad media. Las mismas 10 repeticiones en velocidad media. Luego, haces el mismo proceso en alto. Las mismas 10 repeticiones en velocidad alta. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y vas haciéndolo en intervalos de 10 repeticiones. En las velocidades que te he dicho en este video. Este ejercicio, créeme, es muy potente para aumentar la velocidad del armado de un acorde o posición. Utilízalo en velocidad lenta. Muchas veces te diría que practicaras muchas veces el lento, el ejercicio, hasta que te sientas confiado. Digas que esto ya es fácil. Si tú pasas a rápido de inmediato, eso no te va a servir. No te sirve. ¿Por qué? Porque no es una velocidad que estés dominando. Hazlo lento. Hazlo lento. Pasa lento. Luego, el pan comido es lento. Es fácil. Medio. Luego, es fácil. En medio. Rápido. Pero para eso tienes que, en esos tres niveles, tienes que practicar muchas veces. Hazlo de esa manera. Hazlo de manera ordenada y vas a tener unos resultados garantizados. Entonces, haz lo mismo con todos los acordes básicos. Con todos los acordes. Resúmelos en dos puntos. Practica de esta forma. Es muy sencillo. Y repite, repite, repite y repite. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme o hacérmela saber para que la podamos resolver. Si te ha gustado el contenido de este video, suscríbete a mi canal para que así puedas tener más videos como este que te pueden ayudar a progresar en el mundo de la guitarra. Así que nada más. Esto es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.